Choma Todo el mundo bailando y gozándola Chévere que chévere Caramba Cuando Choma se quería Te puse para Cancún A disfrutar vida mía La arqueología de Tulum Y dices lo que me quieres Qué gran coraje me da Paseas en estas mujeres En el acuario chueca Pues mira que así lo creo Eso no te lo perdono Dejarme del abandono Por marcha yo consume De las playas de campo La arqueología de Tulum De las playas de campo No me llevas a llegar De las playas de campo Puerto Morelos y Puerto Juárez De las playas de campo Son monstruos de Tulum Pues mira que así lo creo Pues mira que así lo creo Eso no te lo perdono Dejarme del abandono, por marcha hasta Cozumel Pues mira que así no creo, de eso no te lo perdono Dejarme del abandono, por marcha hasta Cozumel ¡Ay! ¡Ay! ¡Y otro! ¡Ay! En las fallas de Cancún, la arqueología de Tudú De gran coraje nena, no me llevas a llegar En las fallas de Cancún, puertos morelos y puertos bares En las calles de campo, son tan hermosos de esos hogares Y que se encuentre para ver, coño, guía ¡Romencate! ¡Romencate! ¡Gracias! ¡Auso fuerte!